Y con esta sintonía que nos invita a pasear por el monte, a pasear por el campo, a relajarnos, damos paso al Rincón Verde con Javier Carela, que llega después del verano de nuevo aquí a Radio La Cobar y con la Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, oye, un poquito de pereza me daba reiniciar la nueva campaña, pero bueno, contento, la verdad es que una vez lo empiezas a preparar, te ilusionas de nuevo, yo soy parlanchín, me gusta esto de hablar mucho, pero sí, al principio un poquito de pereza y después también ilusión, ¿qué hace falta? Bueno, y además estamos en otoño, que es un mes espléndido para observar la naturaleza, ¿de qué nos vas a hablar hoy? El mes sí debería de ser espléndido, de hecho en otoño habéis una de las épocas del año que más me gusta, no solo por las setas, por ahí no se escuchará Javier Vilchez, que él siempre todos los años me exige casi un programa de setas, por lo culinario además, y lo hacemos, lo hacemos muy agradablemente, pero en otoño significa color, significa fruto también, significa por fin un poquito más de frescor, y es mi estación favorita, seguro sí o sí, pero este año es que está siendo una cosa un poco extraña, con un verano tan cálido, tan largo, tan seco, porque señores, qué sequía, y de eso quería yo iniciar un poquito el programa, pero antes de iniciar el programa así tan en frío, quería, pues como tengo nuevos jefes en el programa, yo no traigo un jamón, traigo un regalo, tengo que regalar, que huele muy bien además. Sí, 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 tengo un membrillo, que ahora mismo es un fruto de otoño muy oloroso, que sirve para aromatizar en ocasiones algunos armarios con ropa, también oficinas, y el acidonia oblonga, o el membrillo, pues también llamado codonier, los de la codoniera del pueblo de aquí al lado lo saben muy bien, pues es un fruto otoñano muy característico, y esta mañana cuando iba a venir al programa, pues he pasado ahí por el vivero al lado de un membrillo con frutos, y digo, mira, ya tengo aquí el jamón, digo, el membrillo, que le voy a regalar a Lucía, como inicio de nuestra relación en el programa, ¿no? Bueno, un membrillo que a partir de ahora nos alegrará el olfato, en la radio. Pero bueno, que me enrollo con las personas, y vamos a lo positivo, y quería hablar precisamente de eso, de la sequía, y de lo difícil que me ha resultado, pues después de una vuelta este fin de semana por el campo, que en el campo está, la palabra es abrazada. Está desastroso. Tú sales un poquito de la vega del río, de las punetas de una carretera, y en lo que es el monte puro y duro está realmente seco, es increíble. Un amigo que venía de Zaragoza este fin de semana a hacer una pequeña excursión por la zona, me comentaba, pero esto va a reverdecer, porque veía los romeros, el romero está de un color realmente tostado, hasta las sabinas están sufriendo, el campo está realmente mal, de un año realmente malo, y con una pluviometría que roza el desastre. Yo me he informado esta mañana un poquito para venir al programa, y he comprobado que por debajo de 500 litros anuales de pluviometría acumulada durante un año, la zona es semiárida, y por debajo de 250 estamos en un desierto, y ahora mismo este año en Alcañiz, en el pluviómetro de La Estanca, se llevan acumulados 280 litros y estamos rozando el desastre. Madre mía. Estamos a punto de pasar al desierto, señores, pero además, con el agravante de que casi toda la pluviometría se produjo mucha de ella en marzo, donde cayeron un montón de litros, entonces fue una cosa excepcional durante un mes escaso, o un par de meses escasamente, pero el invierno ya venía de ser muy seco, y si hubiéramos eliminado estos dos meses, estaríamos en un desierto de los de Atacama. Esto es horrible para los agricultores, pero también para el resto del ecosistema, ¿no? Claro. Para que la fauna es salvaje. Sí, 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 la verdad es que lo está pasando realmente mal. Entonces yo no sabía qué traer, pero en las cunetas todavía queda algo de esperanza, y hay una planta muy llamativa, y digo, ¿por qué no vamos a traer la olivarda o la dintrinsia viscosa, que es una planta compuesta con unas margarititas amarillas, muy fácil de ver en esta fecha, porque realmente con lo seco y lo de pauperado, y está todo con tan poca agua, pues hay un poquito que echarnos a la boca cuando nos hablamos de botánica. Pero esta todavía mantiene cierta alegría, es una planta que aguanta la sequía como nadie en muchas cunetas en las orillas de los caminos. Concretamente, por ejemplo, los que se hayan acercado a la ciudad al motor en el pasado gran premio y hayan disfrutado del éxito de este evento, pues habrán comprobado que en las orillas de las carreteras todavía había alguna planta que increíblemente, tal y como está el monte, mantiene cierta dignidad, podríamos llamarlo así, y es la olivarda, la dintrinsia viscosa, que también tiene otros nombres, hierba pulguera, hierba gallinera, y tiene una serie de características que la hacen muy curiosa. Y entre otras, yo quería hablar o iniciar el programa hablando de por qué se le llama olivarda, y eso no porque de olivas, pero sí porque produce unas agallas cuando pica a la planta una mosquita que es la mosquita de la olivarda, que le produce una agalla redonda que es similar a una oliva porque es de color negro. Esto es muy curioso, las agallas de la naturaleza es un mundo todavía por investigar muchísimo más a fondo y es interesantísimo, las agallas consisten en que un insecto, hay muchísimas relaciones entre insectos y plantas, pues este insecto que es muy buco, pica a una planta, le pone unos huevecitos, y no solo deposita los huevos para que sus crías se alimenten de esta planta, sino que le provoca una relación alérgica, hay quien ha llegado a describirla también con una pequeña reacción tumoral, y le provoca un crecimiento desorbitado y extraordinario de sus tejidos vegetales tiernos, de los que después alimentan las crías de este insecto. O sea que todo esto es increíble, el insecto no solo pone los huevos para que se alimenten sus hijos, sino que además le provoca a la planta una reacción que hace crecer un alimento nutritivo, jugoso, más allá de lo que puede ser la planta en sí misma. Esto trae muchísimas connotaciones, y imagínate que eso es curiosísimo, fuéramos nosotros capaces de hacer lo mismo con cualquier planta, que le pusiéramos una inyección y la planta se dedicara a proporcionar los pan, por ejemplo. Sería maravilloso. Sí, pues estos insectos saben hacerlo, y esto es lo que son las agallas que mucha gente confunde con frutos, que no lo son, y están la agalla del roble, que es redondita, por ejemplo, la agalla de los rosales, hay otra muy curiosa que es la agalla de la cornicabra, que es la pistacea terebrintus, y se le llama así también cornicabra, precisamente porque es una agalla en forma de cuerno. También esto es muy curioso porque los nombres vulgares en ocasiones hacen referencia a cosas tan extrañas como estas de las agallas, ¿no? Olivarda, porque hay una agalla en forma de oliva, y cornicabra, porque hay una agalla en el pistacea terebrintus, con forma de cuerno de cabra. También hay otras plantas curiosas como el que es cucocifera, que hace referencia a una agalla que produce un ácaro que es de color rojo, y es también muy curioso. Pero vamos a seguir hablando de la olivares, nos desviamos del tema y no lo terminaremos, porque hay alguna cosa interesantísima que no me gustaría dejar pasar, y es el hecho de que este nombre vulgar que se le da por esta característica tan curiosa, ha derivado en que ahora mismo sea una planta investigada y muy interesante en lucha biológica. Y fue a raíz, precisamente en Grecia, de que eliminaron los setos de esta planta de zona de olivar, y inmediatamente tuvieron un ataque de mosca de la oliva espectacular. ¿Qué pasó? Que alguien supo ver esta relación entre las dos cosas, entre haber eliminado a la olivarda de las cunetas del olivar, y esta explosión anómala de mosca de la oliva. Y investigaron, ¿y qué ocurría? Que las agallas de la olivarda tienen una población de la mosca de la olivarda muy importante, de estas moscas de la olivarda se alimenta una avispita, muy cuca también, que parasita a las moscas de la olivarda, pero que no solo parasita a las moscas de la olivarda, también parasita a la mosca del olivo. Entonces se produce no solo una explosión importante de olivardas, de frutitos de agallas en la olivarda, sino que además esto propicia que haya una superpoblación de avispitas parasitas de la mosca del olivo. O lucha biológica. La relación es muy interesante, la verdad. Sí, como siempre vemos en la naturaleza este tipo de simbiosis entre unas cosas y otras, que una cosa a veces no existe sin la otra. ¿Qué más datos curiosos nos puedes contar? Bueno, por ejemplo, antes cuando he entrado lo he hecho y huele un poquito raro. Hay quien dice que huele mal, es también aromática porque es muy pegajosa. ¿Qué es un olor curioso? Es un olor extraño porque es una planta de las que se denominan glándulosas, porque en su superficie tienen unas glándulitas muy pequeñas y pegajosas, lo que también da pie a describir cómo se la denomina en otras partes, que es hierba pulguera o hierba gallinera, porque antiguamente se decía que hacías la cama para las gallinas con la olivarda, que es pegajosa, y esto hacía que el piojuelo de las aves desapareciera del corral. También se decía, hierba pulguera se le llama por eso, que si quemabas olivarda dentro de una nave de ganado, las pulgas también morían. No sé, tiene muchas connotaciones muy interesantes que tienen que ver con todo esto tan bonito que es la glándulita botánica. Bueno, pues podríamos hacer casi olivarda parte 2. Además que es muy fácil de identificar ahora, porque se envía una planta amarilla con unas margarititas amarillas muy peculiares en la cuneta de una carretera, al 95% es olivarda. Fácil de identificar. Bueno, pues Javier Carela, muchísimas gracias por acercarnos una vez más a la naturaleza a través de la radio y a través de estos regalos que nos traes y que agradecemos mucho. Solo me quiero decir una cosa más, si me dejas, este programa va dedicado para Nieves. Efectivamente, Nieves, que hoy es su segundo día sin radio de la comarca, así que les da aquí un saludo también para ella. Gracias. De acuerdo. Gracias.